Y ojo cuando miras con cara de perro a alguien, ¿eh? Atención, porque parece que ahora probaron que ellos miran con ternura, sí, pero lo hacen solo cuando son observados. Investigadores de Gran Bretaña monitorearon las expresiones faciales de los pichichos. Y bueno, llegaron a esta conclusión. Particularmente, ellos miran con ternura, con cariño, y sobre todo a sus dueños, eso es lo que me dijeron, ¿eh? Miralo, miralo, muy hermoso sos vos, sos muy lindo, sí, sí, muy hermoso. Atención a los amantes de los animales, de las mascotas, porque ahora, mirá, te miran así. ¿No le vas a dar un pedacitito de queso? ¿Un pedacitito de pan? ¿Cómo te vas a poder enojar cuando te mastican lojota? Olvidate, les perdonamos todo y queremos más, más, más perritos en casa.